Muy buenas cracks, estamos aquí de nuevo en Jurassic World T-Games Y nada cracks, pues he estado muy ausente aquí Uff, miren acá, confrontación final, lucha por la supervivencia contra el T-Rex y ver si los adaptores Interesante, bueno, he estado muy desaparecido, ¿no? casi un mes si no me equivoco Que no es obvio, vamos a ver acá Y pues nada cracks, es que no podía grabar A ver, aquí al lado, uff, el etnosauro pues Pues aquí al lado pues había una construcción entre comillas Y pues no podía grabar, así que discúlpenme por esa ausencia Pero bueno cracks, acá no estoy por eso Bueno, en teoría vamos acá a crear a nuestro querido Carnotaurus Que en lo personal pues es un dinosaurio que me gusta Acá tengo algunos para recoger O sea, es un dinosaurio muy... No tan conocido por así decirlo, pero que en realidad a mí me gusta mucho Eh, me gusta mucho, me gusta mucho Acá ya tengo los 8 Carnotaurus Que se ven muy épicos, eh, miren Uff, me encanta Pero más me encanta cuando está el level 40 Que parece un demonio, la verdad Y nada pues cracks Aquí tenemos Carnotaurus Que pues estadísticas Por cierto es un dinosaurio raro Así que unas estadicas poderosísimas que tenga Pues no va a tener Pero bueno Vamos a darle comer acá a nuestro querido Carnotaurus Y veremos pues a ver si nos toca una pelea entre El T-Rex Y el Carnotaurus Para hacer la batalla, ¿no? Para replicar la batalla de Jurassic World El reino caído Ufa, la primera Vamos a recoger eso Uy, miren qué Qué color está tomando Crack, miren, miren esto cracks, eh Miren ese color Uff Es un cambio muy notable en el color Pero ya van a ver al 40 Al 40 es lo mejor cracks Al 40 es lo mejor Al level 40 es Único La verdad es uno de los dinosaurios Que me gusta Pero me gusta más cuando está al level 40 La verdad Los colores son muy vivos Tiene un cambio Brutal en esos colores Es un demonio La verdad El 40 es un demonio Estadísticas Pues no tiene unas buenas estadísticas Por así decir Oh, es el dinosaurio Más poderoso Pero Pero sí es muy bueno, eh Vamos Ya lo tenemos acá al level 20 Uff Cracks Miren eso Épico Épico Uh, miren eso, eh Veamos a quienes más podemos llevar Ah, vamos Acá tenemos que ver otro Carnotaurumas Y bueno cracks Estaba docente Ayer había un evento La verdad Ayer había un evento Donde Podíamos conseguir a un Bueno Al nuevo anfibio Creo que habían sacado Ese era el nuevo anfibio Que solamente podías luchar Con dinosaurios comunes Estaba muy bueno, eh O la verdad Yo no pude Bueno, no quise luchar No sé por qué No, no me dio ganas de jugar ahí Pero bueno O sea Para los Jugadores que son nuevos En el juego Pues Les Iba perfecto eso Llegan a la liga de dominadores Y pues Consiguen a un dinosaurio Muy bueno, eh No No quiero Carnotaurus Ay bro ¿Qué pasó acá? Y vamos O sea, es muy bueno, eh Y lo desbloqueaban Vamos a llevarlo En el level 30 Cracks Miren como le cambia el color Miren como le cambia ese color Uff Se ve muy épico, eh Se le cambia mucho el color Al Carnotaurus A mí me gusta más Ver al Carnotaurus Al 40 Porque tiene unas estadísticas Muy buenas, eh Pero muy buenas Ahora vamos a llevar acá Uff Miren eso 240 de vida No es mucho Más que todo Porque es un dinosaurio Raro No es mucho No es mucho Que digamos Que uff Que emocionante El Carnotaurus Pero Tiene ahí algo Que Que nos gusta Todo Es el Carnotaurus Vamos a llevarlo acá Al 30 Cracks Por cierto No olviden Dejar su buen Like Dejen un buen Like Aquí en el video Suscríbete Bro Que ya somos Casi 62 Aquí en la familia Llevamos por los 70 Y Llegamos a los 100 Pues eso Pues eso me alegraría Mucho Y vamos a llevarlo Acá al 30 Al Carnotaurus Uff Miren ese color Que ya tiene A poco no parece Un demonio Miren el color Miren el El color rojito Con ese moradito Que tiene Uff Y eso que no está El 40 Miren Al demonio Cracks Miren La miniatura ahí Del Carnotaurus A level 40 Uff Los cuernos Están para atrás Así que parece Un demonio Si o si Uff Bueno Quisiera Bueno Hubiese quisido Que llegase A la primera Pero no se pudo Vamos a la segunda Tampoco A ver Vamos a ver acá A la tercera No Cracks El Carnotaurus Es muy difícil La verdad El Carnotaurus Si no me equivoco A level 40 Creo que tenía 200 No 180 de daño Algo así Uff Miren eso Uff Miren ese rostro Es El demonio Es un demonio Miren al Carnotaurus Los cuernos Que tiene para atrás Uff Ese rostro Y ni hablar De las espinas Que tiene en la espalda Hasta la cola Wow Pues llevémonos Al 40 Y nada No Miren acá está 160 de daño 419 de vida Nada mal Pues vamos a leer acá Las este Los datos Descubrimiento Descubierto En 1984 El Carnotaurus Lo conocemos Gracias al único Esqueleto Encontrado En la provincia De Argentina De Chubut O sea No Solo me encontró Solamente encontraron Un esqueleto Del Carnotaurus Wow Eso es muy interesante Sabías que Todos los dinosaurios Carnívoros Bípedos El Carnotaurus Es El único Que tiene cuernos Interesante Interesante Cracks Carnotaurus En latín Significa Toro Carnívoro Debido a sus Cuernos Parecidos A los de un toro Si Concuerdo con eso También El Carnotaurus Moderno Creado por Ingen Tiene Camuflaje Tipo de Camaleón Que utiliza Para emboscar A sus presas Uff O sea No sería un Carnotaurus De sangre pura Digamos Como Blue Que es un Velociraptor Puro Este sería Como un Híbrido Algo así Ya que Todos los Dinosaurios Que crea Ingen Son Híbridos Entre comillas Porque tiene Diferente ADN De otros Dinosaurios Pero bueno Cracks Aquí No estamos Para hablar De esas cosas Ahora vamos a ir A la batalla Así que Nos vemos allá Bueno Cracks Ya estamos aquí En la partida Bueno En una batalla De Ciosónicos Con dinosaurios Ok Vamos acá A buscar A nuestro Querido Carnotaurus Bueno acá Ya Bueno Estaba grabando Entre comillas Por así decirlo Un video Pero Pues Sería un inconveniente Entre comillas Vamos a poner El Milodón Al Deinonichus Y el Carnotaurus Cracks Ok Vamos a poner Ahora los mods El Milodón Va a llevar Supervivencia El Deinonichus Puas Y el Carnotaurus Voy a ponerle Voy a ponerle El mod De Mordisco Adrenante Creo que me va bien No bueno Más que todo Mordisco Adrenante Porque Lo voy a Le voy a Meter un golpe Y me voy a curar Así que me va muy bien También por una parte Ah bueno Ah tiene anular Me va a anular Lo que viene diciendo La supervivencia Pero bueno No hay problema Osea me anula La supervivencia Pero no hay problema No es un mod Muy Pero muy Que digamos Afecte En mi Mi batalla Ah miren También tiene El Carnotaurus Digo El Carnotaurus Y también tiene El Velociraptor Veremos Quien gane Vamos a ver Quien gana Así que Prepárense Para la batalla Cracks ¿Vando me ataca? Que raro El me mata De dos golpes La verdad Bueno Él ahorita No sabe Si yo me guardé O me Me cubrí Mis O me estoy Cubriendo O protegiendo ¿No? Va no me ataca Va muy bien Ese metrilo Es muy bueno Voy a guardar Los cuatro Me da igual Me da igual Que me mate Va Él tampoco sabe Si Si yo He guardado Pues me estoy Cubriendo Con mis cuatro Turnos Así que Sería un error Muy grave También que me ataque Con todo Aunque para mí Iría perfecto Va me ataca Con cuatro Que me va muy bien Me va muy bien Que me ataca En los cuatro Yo ahorita Solamente Se está cubriendo Con uno Va me anula Me anula Comienzando Pugas No hay problema Tampoco Va Uno Dos Tres De cuatro Lo mato A ver El carnoter No No me mata Así que Voy a guardar Uno Y Dos El metriloje Está muerto El carnotaurus No me hace tanto Tanto daño Por así decirlo Yo tengo púas Que es bueno Uff Tenía robo Es muy Hábil Este carnotaurus Espero que no me afecte Tanto Va Voy a guardar Los cuatro Y atacarle Con dos Ah Tiene púas Bro Ah bueno Ah claro No le hago el daño Entonces No me hace efecto Lo de las púas Claro Está bien A menos que yo Le haga daño Bueno Aquí lo voy a atacar Con cuatro Cuatro Vamos cracks Va Lo meté Vamos ahí Activa púas Que si no me equivoco Creo que Ah no No me nada Ah no Si 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 Púas Y pum 48 No es tanto La novedad Ah bueno Distracción Me baja un poco No hay problema Él me mata De tres golpes O de dos Si no me equivoco Pero la verdad Es que no me hace mucho También el velo floractor Este Pero bueno Va me Me ataca Con cinco Uff No hay problema Yo ahorita lo ataco Con mi Carnotaurus Aunque el mordisco Drenante No me afecte Nada Vale Un daño De noventa y ocho Que novedad De verdad Uff Bueno 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 Dile chavo A tu veloce raptor Ataca Carnotaurus Uff Bueno cracks Estamos aquí Esto sería todo por hoy cracks Deja un buen like Si te gustó el video de hoy Comenta Comparte con tus amigos Y bueno Vemos ahí pues Si a ustedes les gusta el Carnot Raptor A las personas nuevas Que están comenzando el juego Les iría muy bien el video Así que Nada cracks Tienen ahí unos buenos videos De mi canal Para seguir viendo Gracias por todo el apoyo Que me da toda la gente Que mira Así que Suscríbanse Dejen un buen like Comenten Que voy a subir más contenido Y también de Jurassic World Alive Así que Nada cracks Esto sería todo por hoy Yo los dejo Con este hermoso dinosaurio El Carnotaurus Y yo me voy Así que Bye bye Subtitulado